Cansancio en las piernas, debilidad, mucho dolor en las pantorrillas y en los muslos, tenía desde hace más de 7 días, había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía, guarda este video porque la información que te voy a dar es supremamente importante, ella sentía mucha fatiga, una pesadez en las piernas que cada vez que iba a subir las escaleras, sentía como si tuviera dos piedras en los pies porque le dolían demasiado y no le provocaba hacer absolutamente nada, el médico le mandó este medicamento que ves en pantalla, trae 3 rojitas con 3 transparentes, debe mezclarse una y una y aplicarse intramuscular profundo, este medicamento es excelente porque ayuda a relajar los músculos, quita el cansancio, la pereza, el estrés y la tensión muscular, dale like a este video, compártelo con alguien que lo necesite y desee aprender más sobre medicamentos y patologías y déjame un comentario con la palabra cansancio para saber que viste el video hasta el final y mandarte un saludo en el próximo video, consulta con tu médico y nota tu médico.